Hola chicos, bienvenidos a mi canal Stravery Reviews Hoy os voy a presentar un producto de la marca Aoki que os va a encantar, porque es super genial, super útil y super práctico Vamos a verlo Primero, vemos como es la cajita y deberemos sacar así ¿Veis? Perfecto Vamos a ver el producto Así y metemos por aquí la uñita a ver si se puede sacar fácilmente A ver, así, mira Así, perfecto ¿Veis? Viene muy bien protegido ¿Veis? Está aquí bien protegido para que a cualquier golpe en el envío no le pase nada Así que tendréis el producto de maravilla Vamos a sacarlo para verlo mejor Así lo sacamos A ver, por aquí Muy bien Esto a un lado Como veis Es un pequeño aparatito que esto se meterá en la oreja como si fuera cualquier auricular Lo que pasa es que esto es inalámbrico y sirve para recibir llamadas Llamadas sin malos libres O sea, no necesitaremos nada Solo tendremos que tener esto en nuestro oído que se acopla perfectamente Debo decir Y ahora porque no enseño la oreja Pero debo decir que yo lo he probado y se acopla super bien Se agarra muy bien Como podéis ver Espero que se pueda ver El material es como si fuera cuero Es una imitación de cuero preciosa Lo que le da elegancia al producto Y con estos botoncitos tres en concreto Podremos escuchar tanto música Porque no lo he dicho Pero también sirve para música Música O llamadas que nos hagan Todo Sin Sin tener que utilizar las manos Lo que es genial ¿Veis? Tiene unas líneas preciosas Muy, muy, muy elegantes Y es una pasada Y es una pasada Aquí, como veis Tenemos una bolsita que nos viene Vamos a abrirla Así Nos viene un recambio Por si queremos Tenemos esto demasiado sucio Lo que es el auricular La gomita del auricular Y nos viene un recambio Perfecto Me encanta También nos vienen Las instrucciones ¿Veis? Nos dice aquí todo Cómo funciona Es genial Incluso como veis Viene en español Lo que es de agradecer En español Para que sepamos bien Cómo funciona Y Aquí Tenemos el cable Mediante el que lo cargaremos Aquí Yo por ejemplo Lo suelo cargar en el ordenador Lo pongo esto en el USB Conecto esto aquí Como veis Lo conecto Aquí ¿Veis? Se queda bien acoplado Y se va recargando Aquí saldrá una lucecita Que nos irá diciendo Se está recargando Se está recargando Es genial El sonido Yo lo he probado Súper nítido Súper claro A la persona que te llama Se la escucha súper bien Y lo más importante La persona que te está llamando Te escucha a ti muy bien Las conversaciones Pueden ser perfectas Gracias a este aparatito Es genial Yo lo recomiendo Porque así Seréis súper sofisticados Imaginaros con esto Como si fuerais ahí Unos Grandes jefazos A mi me encanta A mi alucina Y yo sé que a vosotros también Recordad Marca Aoki Estos auriculares Son geniales Arrecímpagos Por lo menos A mi me encanta